... Hoy estamos en el segundo encuentro nacional de delegados de grupos de experiencias colectivas de acceso a la tierra... ...del cual están participando alrededor de 350 personas, representantes de 226 grupos adjudicatarios... ...de tierras en arrendamiento a nivel nacional, tenemos representantes de todas las oficinas regionales... ...que ocupan de los 19 departamentos, 18 que hoy están acá, abocados un poco a hacer como una especie de evaluación... ...y análisis y de proyección de líneas de trabajo para mejorar la intervención que hacemos y el trabajo que el Instituto hace con ellos. Nosotros tenemos distintos tipos de grupos, grupos de productores que realizan directamente el trabajo en el campo... ...que son más del 70% de los colectivos que accedieron a tierras en arrendamiento... ...y después tenemos organizaciones un poco más grandes que lo que hacen es dar un servicio a sus socios... ...que son sociedades de fomento rural o algunas cooperativas un poquito más grandes. Casi el 80% de los grupos están dedicados a la ganadería, a la ganadería extensiva y están concentrados en el norte del país... ...pero también tenemos emprendimientos vinculados a la lechería, campos de recría o experiencias de apoyo... ...a sistemas de producción de lecheros más pequeños, emprendimientos de caña de azúcar concentrados en el norte... ...en Bella Unión concretamente, algunas experiencias de horticultura en dos o tres departamentos... ...y algún emprendimiento vinculado al turismo rural. Los dividimos en 10 grupos de más o menos 20, 30 personas... ...y en esos grupos lo que trabajamos son desafíos que hacen a la gestión de las experiencias asociativas... ...de los emprendimientos colectivos. Entonces, por ejemplo, trabajamos en función de algunas situaciones, algunos casos típicos que pasan en lo que tiene que ver con los grupos. Por ejemplo, una reunión de un grupo, qué temas se hablan, qué decisiones se tienen que tomar... ...y bueno, si hay dificultades, cómo se abordan. Después también lo que tiene que ver con la gestión asociativa de, por ejemplo, en un emprendimiento ganadero del ganado... ...bueno, si hay un rodeo colectivo, cómo se gestiona, cómo se organiza el grupo para trabajar con ese rodeo colectivo... ...cómo gestionan todo lo que tiene que ver con el acceso a la tierra, a la organización. En los talleres vimos que todos los problemas son más o menos iguales, que todos los grupos tienen los mismos problemas... ...y que hay distintas soluciones que capaz que muchas nosotros no las tenemos... ...y es bueno ver que hay distintas soluciones a todos los problemas. Individualmente hay muchísimas cosas que no las puedes conseguir, y en grupo puedes conseguir muchísimas cosas... ...y es lo que nosotros hemos logrado, conseguir muchísimas cosas al formar un grupo. Porque nosotros tenemos predios chicos, usamos para la lechería, estábamos teniendo grandes problemas por los espacios... ...entonces, al tener el campo, todo lo que no se usa en el predio, que trabajamos en nuestro predio, se lleva para ahí. Entonces nos da más espacio para nosotros poder trabajar mejor... ...y eso nos ha hecho crecer un montón en la tarea que hacemos. Y en forma grupal anda, digo, todo depende de las personas que integren el grupo, pero a mí, a nosotros, a mí, a mis tres compañeros... ...a mi familia nos ha servido, digo, sirve, el tema grupal sirve. Todo es cuestión de que haya un reglamento, de que la gente hable, se comunique. Nosotros empezamos a trabajar tres años antes de que nos dieran a ese campo, a juntarnos antes de que nos dieran al campo. A trabajar grupalmente antes, o sea, cuando llegamos al campo ya nos conocíamos, ya había otro tipo de relación entre nosotros, que eso nos ayudó a seguir, que han pasado diez años y seguimos trabajando. El encuentro me pareció que estaba bueno, por una cuestión de, bueno, de nuclearse todos los proyectos que a veces andamos repartidos por ahí, por todo el país. De repente no nos conocemos o no conocemos las experiencias, como para fortalecer también el instituto, la institución y todos los que somos el instituto, tanto los colonos como los funcionarios, como la institución en sí. Sí, un poco veíamos eso, que bueno, la problemática nuestra de repente no es la misma que la de los ganaderos, los lecheros, pero bueno, las problemáticas que escuché, por ejemplo, por ahí era la problemática de grupos, de cómo estas cuestiones de acceder a la tierra en colectivo, a veces tiene algunas complicaciones, pero bueno, para mí la clave está ahí en ir entretejiendo esas diferentes experiencias que hay e ir utilizando las que te sirven para ir solucionando los problemas que te puedan ir surgiendo a la interna de cada grupo, ¿no? Nosotros las llevamos bien, o sea, las dificultades no son muchas, porque nos damos idea para solucionar las cosas. Siempre alguna experiencia es acá y te llevas para compartir allá con los compañeros. Nosotros, viste, como nos conocemos desde hace muchos años todos, las pasamos bien, trabajamos, nos da resultados, que es lo importante. Es bien importante que se generen instancias a nivel país, que conocer realidades de otros grupos, de otros colectivos, como por más que no hagamos los mismos rubros o tengamos las mismas realidades, compartimos algo que nos trae este sistema, que es el individualismo y que a la hora de trabajar en colectivo sale a flor de piel y es el momento de trabajarlo para poder superar las limitantes que nos ponen a trabajar juntos, ¿no? Agradecer. Fue muy lindo, una jornada hermosa, a pesar de un viaje largo, cansador, pero viste que llegamos acá y renovamos las energías, encontramos con personas que ya nos hemos visto en otros encuentros, conocimos otros que todavía no los habíamos visto, la alegría de saber que hay gente que hace un mes que asedió a las tierras del Instituto, eso es muy bueno. Todo lo que tiene que ver con encontrarse e intercambiar es una experiencia muy rica. Para nosotros, los funcionarios del Instituto, para acercarnos, para dialogar, para conversar desde otro lugar, un poco más extendido, sino tanto a veces en este rol de hacer seguimiento de, digamos, de las obligaciones o de la política más como en términos más administrativos, y para los propios colonos, integrantes de los grupos, de conocerse, de conocer las diferentes experiencias, nosotros tenemos como un gran debe que es poder potenciar las experiencias en sí mismas, ¿no? Poder como generar estrategias de cooperación entre los grupos. Entonces creo que estos espacios, en la medida que ellos se conozcan y se produzcan como sinergias, nos puede potenciar para avanzar en ese sentido. Acá se precisan dos condiciones indispensables, los colonos y la tierra. Si no están esas dos condiciones, esta realidad no existe. Reconocer y que tengamos bien claro que todo este proceso empezó en 1815 con el reglamento de tierra. Esta es una lucha histórica, el acceso a la tierra es una lucha histórica del pueblo uruguayo y de la población. Y eso es lo que nosotros también tenemos que defender. El derecho a acceder a la tierra, el derecho a que puedan vivir y trabajar en el medio rural. Quisiera que ese mapa que se mostró, donde el grueso de las colonias está sobre el oeste del país, pudiera desparramarse sobre todo el territorio nacional, de modo que la mancha fuera más grande y más repartida. Está la academia formal donde nosotros capacitamos gente, y eso está muy bien, en agronomía, en veterinaria, en forestación, en lo que sea. Y después hay la academia de la vida, gente que aprendió trabajando. Y allí hay un enorme conocimiento que está disperso, pero que es tan importante como el otro. Cuando logramos conjugar los dos conocimientos, el de los pies en la tierra con el otro, que es más vinculado a los libros, nosotros logramos algo perfecto porque recoge todo, todo el saber. Y hay muchísimo saber disperso. Cada uno de nosotros somos parte de la defensa y del cuidado del Instituto de Colonización. Todos sabemos lo que vale la tierra, todos sabemos el patrimonio que pueden ser las hectáreas que tiene el Instituto, pero arriba de ese patrimonio están ustedes viviendo, trabajando, ¿no? Entonces, también es una responsabilidad de ustedes y nuestra, de ustedes cumpliendo con sus obligaciones, de ustedes participando, de ustedes opinando, de ustedes organizándose, y ustedes defendiendo también el Instituto como nuestra responsabilidad, trabajar en gestión transparente, trabajar en socialización de la información, hacer llamados abiertos, cuidar la gestión del Instituto, seguir avanzando las políticas de tierra. Y todo esto es una responsabilidad individual y colectiva. Nuestra pedacita de tierra, para los jóvenes, producir, seguir viviendo. Y es responsabilidad de todos pelear porque este Instituto cada vez sea más grande. Gracias.